Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Un lunes más. Un lunes más. Ya estoy hablando como de Puerto Rico. Un lunes más. Un lunes más con buenas noticias, malas noticias, de todo un poco. Surtidito, ¿no? Retiro, está surtidito, está rico. Y bueno, es una semana donde León obtuvo su primer punto ya de esta Liga MX contra la máquina cementera del Cruz Azul. Un partido interesante el que tuvimos aquí el fin de semana y en general pues mucha actividad, ¿no, Javier? Sí, vamos, yo creo que salió alimentadito. Yo creo que tuvimos que posponer un análisis que teníamos por ahí contemplado, ¿no? De la polémica por la Olimpiada Nacional para poder solventar todo esto y vamos a ver si el siguiente lunes. Y hay que ir invitando a la gente el próximo lunes que nos acompañen. Próximo lunes. Un programa especial que vamos a tener sobre la Olimpiada Nacional y el tema Alfredo Castillo que se anda poniendo loquillo, ¿no? En sus decisiones, muy arrebatado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Bastante anticipación la que tenés. No, para prepararlo bien. Pero bueno, vamos a platicar hoy acerca ya, ahora sí que la que nos truje, lo que es el tema del fútbol. Y precisamente para este tema tenemos en la línea telefónica nuestro especialista de Dale León, Luis Castañeda. Luis, ilumínanos, por favor, ¿cómo viste el fin de semana el partido de León contra Cruz Azul? Tavo, Javier, amigos de Zona Franca, buena tarde para todos. Por fin cayó un punto, aunque sea, ya es ganancia. Pensar en que León, después de tres jornadas, ya pudo sumar el primer punto dentro de la clasificación general. Ya abandonó el fondo de la tabla general, que la realidad es que a muchos nos pone de nervios. Y aunque el funcionamiento de la fiera, desde mi punto de vista, fue un poco mejor de lo que habíamos visto a lo largo de las dos primeras jornadas de la liga y de la primera en la Copa, todavía queda mucho por exigirle a este conjunto que dirige Javier Torrente, que desde mi punto de vista también tomó un auténtico tanque de oxígeno que lo amarra al puesto al menos durante una semana más. Yo así lo veo, así lo espero, porque mucho se especula que Javier Torrente ya tiene las horas contadas con León, que ya se está buscando justamente quién va a ser el sustituto de este estratega argentino. Y es que la realidad es muy cruda, los resultados no lo respaldan, el funcionamiento no lo respalda. Y ahora también, como tú lo decías de Alfredo Castillo, yo pienso lo mismo de Javier Torrente, que se está volviendo loquillo a la hora de... No sé si tuvieron oportunidad de escucharlo, me parece que se está volviendo loco Javier, y siendo muy imprudente a la hora de atender a los medios de comunicación, al menos eso es lo que yo pude ver este fin de semana y lo que más me preocupa. Oye Luis, pues aprovechando ya que entramos en este tema, precisamente tenemos dos de las declaraciones de Javier Torrente que a mi parecer fueron las que precisamente es a las que te refieres, un poquito acerca de... Habla de que el equipo merecería más puntos y que no le preocupa la continuidad. Así que Javier, Luis, si nos acompañan un poquito a escuchar qué fue lo que dijo Javier Torrente este fin de semana después del partido de Cruz Azul. ¿Todavía se está preparando? Ya está, vamos a escuchar. No se preocupe por eso. Entonces, yo voy a trabajar hasta el día que me digan no necesitamos más de su servicio. Después, si ustedes conjeturan, la prensa dice en la fecha 2 estamos hablando de cambiar un entrenador que tiene el 50% de los puntos obtenidos de lo que va en su gestión. Y Pisi o otros entrenadores están por ahí también, en el alrededor del 50. Pisi tiene el 52,5. Entonces, me resulta gracioso en un torneo que recién arranca donde equipos importantes le han tocado también trastabillar las primeras fechas porque el torneo está muy competitivo donde estamos ensamblando un equipo nuevo y refrescando con figuras nuevas que están llegando. Y si se esté hablando en la fecha 2 de que quieren echar el entrenador bueno, yo no le presto atención no me preocupa lo que digan los medios habrá cuestiones que tienen que ver con gustos así como yo decido por determinados jugadores también la prensa puede opinar de que le gusta a determinados entrenadores yo seguiré trabajando como lo hago todos los días de la mejor manera con la mejor predisposición tratando de encontrar soluciones a los problemas del equipo y el día que me tengan que venir a decir vendrán a decirme mire, que no va a continuar en el cargo yo tengo firmado el contrato por un año y lo que rumore ni los escucho me dedico a trabajar con dedicación como lo he hecho en toda mi vida. Como ves Javier lo que comenta Javier tu tocayo torrente de su puesto y todo tan le preocupa lo que dice la prensa que yo creo que preparó el speech porque la pregunta era obligada yo creo que al final tiene que ver con un Javier Torrente que vamos no da ni siquiera firmeza él no tiene certidumbre y evidentemente pues bueno yo creo que lógicamente tiene que molestar a quien no le va a molestar que le estén sopiloteando el puesto es una especulación que es pues prácticamente obligada vamos cuando no se combinan ni resultados ni funcionamiento es difícil que haya una continuidad y menos en una liga como la como la la mexicana en la que realmente es este muy resultadista en este tipo de aspectos el grupo Pachuca en lo particular no se muestra así generalmente es un grupo empresarial futbolero que le da continuidad a los proyectos y aguanta mucho a los técnicos oye perdón que te interrumpo un poquito haciendo un paréntesis tampoco a Pachuca le ha ido nada bien en este no no de temporada está complicado y como grupo y como grupo están examinando las posibilidades realmente esta temporada de suspenso con Javier Torrente yo no siento tanto que el resultado de este sábado le dé oxígeno creo que una victoria convincente le daría oxígeno pero el empate fue muy apurado la falta de funcionamiento se sigue viendo el equipo si le pone muchas ganas le pone mucho fuelle realmente hacen un esfuerzo físico algunos andan por ahí caminando pero este realmente vamos ese no es un indicador porque las ganas siempre las vas a tener que poner a todo lo que hagas cualquier persona en su vida diaria tiene que ponerle empeño a lo que hace pero este realmente sin el funcionamiento y sin los resultados realmente no no veo por donde que se analice su continuidad o no realmente es algo que se tiene que hacer no desde ahorita desde siempre el problema con la etapa de Javier Torrente es que no ha habido vamos ha habido chispazos ha habido pequeñas temporadas pequeñas rachas quizá la con la que finalizó el torneo anterior este a lo mejor mostraban varias cosas buenas pero realmente él no ha entregado este buenos dividendos con el club león realmente su proceso ha sido muy alicaído y que en este momento se hable de su continuidad o no pues algo preciso no es algo que la prensa quiere es algo que está en el aire porque finalmente es algo que las circunstancias te están indicando que así sea y finalmente vamos adentro del mismo club que se mencione también esa posibilidad pues termina por afianzar estas sospechas al menos de que se está analizando retirarlo evidentemente no es vamos elegir a un técnico no es una decisión como se me lesionó esta defensa pues traite otro o ponemos un medio contención y él puede funcionar no es una decisión realmente muy este muy seria que la directiva pues evidentemente va a tomarse el tiempo de tomarla yo creo que se están apurando en ello y pues la verdad no sé la verdad no creo ahí difiero con Luis en ese sentido no creo que sea oxígeno creo que le pone suspenso porque la misma directiva se está tomando el tiempo para poder tomar la decisión además creo que es una cuestión también no es de estos dos partidos porque él dice que están pensando en correr a un técnico en dos partidos este es algo que da risa la verdad es que es un poco más también por lo que sucedió el torneo pasado Luis este tú piensas que si se le debe de dar todavía más la confianza a Javier y aprovechando la vuelta que te pareció el trabajo de Felipe Rodríguez y pues el debut de también de Andrés Mosquera me parece se vieron bien tanto el nuevo portero titular que es desde mi ángulo lo que se va a ver durante el resto de la temporada de León y Mosquera que ya le extrañaba la afición no tanto por el tema de que lo conociera o no sino porque era un refuerzo que viene a apuntalar una zona que no ha hecho bien las cosas el conjunto de León en este arranque a Javier Torrente le parece gracioso y prematuro que en la jornada número dos pues tiran su cabeza pero que no se le olvida el estratega argentino que se mandó un torneo como el pasado donde tuvo la peor racha como local el conjunto de León en muchos años donde no se entró a la liguilla y donde hay que decir lo viene arrastrando el prestigio al menos con los resultados durante al menos el torneo anterior y el arranque de este a Javier Torrente se le acaba el discurso Javier Torrente me parece no tiene un argumento sólido en este momento para que la misión y la directiva pueda apostar por su continuidad y vamos a ver cómo se configura el panorama durante estas semanas Javier ciertamente no es un tanque de oxígeno para el estratega pero sí me parece para la directiva de León porque una derrota este fin de semana es insostenible el panorama para la continuidad de Torrente ¿no creen? fue una tomadita de aire nada más así como para no ahogarse porque una derrota imagínense lo que hubiera representado ¿no? para León si es tal cual una bocanada de aire para la directiva coincido con Javier en que no es para el director técnico y de las buenas noticias que podemos rescatar pues ciertamente es el debut del colombiano Mosquera que me parece a pesar de haber llegado y de que Javier Torrente había dicho que no iba a jugar este fin de semana hizo bastante bien las cosas se le vio oficio y se le vio justamente ritmo de juego al menos mucho más del que esperábamos y con Felipe Rodríguez me parece también dando un poco más de seguridad de lo que había mostrado William Jarbrook a lo largo de las dos primeras jornadas ojalá que el entorno mejore porque parece que Javier Torrente vive sus últimas horas como estratega de León no veo un salvavidas en el entorno que lo pueda salvar oiga muchachos pues vamos a ver precisamente ahora que estamos hablando de León en qué posición se encuentra en la tabla con este puntito ya pensando en que pudiera reaccionar en poder darle ese espaldarazo un poquito a Javier Torrente de lo que está pasando esta temporada que bueno las cosas sabemos que se le han complicado mucho sobre todo en el tema defensivo y como bien mencionan tanto Luis como Javier es un poco de aire y en el tema de Mosquera incluso se me hace que empujó un poco a Nacho González que también en el partido no se había visto mucho pero cuando entró Mosquera y se puso las pilas como que a Nacho le picó el orgullo un poquito si podemos ver precisamente la tabla de posiciones para ver en qué lugar quedó León después de estas tres jornadas que se han disputado ya bueno vemos de líder a Lobos Buap que ahorita estaremos platicando una situación que ocurrió con ellos Monterrey está en la segunda posición Toluca y Necaxa por ahí Atlas quinto América sexto Tigres séptimo Cruz Azul está en la octava posición Cruz Azul que venía jugando pues bien venía jugando bien y bueno ahí está en la octava posición el Querétaro está en novena y vamos a ver la segunda parte de la tabla donde ya vamos a poder ver a León que ocupa el lugar número 15 ya con un punto aunque pues es el inicio de la temporada sin embargo lo más preocupante más allá de la tabla de posiciones es precisamente el funcionamiento que está teniendo el equipo y pues ya ya que entramos en tema de liga pues destacar lo que pasó con el equipo de Lobos que está de líder en el campeonato pero ahí siguen escuchando o sigue hablándose más de Lobos por las cuestiones extracancha con Jonathan Fabro que finalmente si lo contratan y ahora con la situación de William Palacios que bueno por una indisciplina es expulsado del equipo y Julián Quiñones que recibe una sanción Luis ¿tú qué piensas de Lobos y precisamente estos temas que surgieron? ciertamente se sigue hablando y se va a seguir hablando en la extracancha de Lobos porque es una situación muy peculiar la que vive este equipo es el que recién asciende es el que tiene quizá la infraestructura más pequeña de todos los que compiten en el máximo circuito pero a diferencia de otros casos donde los escándalos hablan más de los equipos que lo que puedan hacer en la cancha con Lobos la situación si es muy puntual le ganaron la semana pasada a Querétaro con contundencia le ganaron este fin de semana de buena forma a Pachuca y me parece son una agradable sorpresa en este arranque de campeonato así es como debe aspirar un equipo a quedarse en la primera división sumando puntos de forma rápida acumulando el tema de la motivación y de la confianza en sí mismo y Lobos Pablo ha hecho bastante bien en estas tres jornadas de la Liga MX ahora este desafortunado hecho que habla de una riña por la noche del sábado donde Palaches y Piñones se vieron involucrados y también abonándole esta categoría de Lobos Guap un comunicado de prensa aceptando la situación no sabemos si del todo pero al menos si aceptando que hubo un altercado el fin de semana y tomando sanciones así es que me parece Lobos Guap una agradable sorpresa en el aspecto directivo en el aspecto táctico en el aspecto futbolístico ojalá que se pueda mantener este equipo como una agradable sorpresa y no nada más como un despunte de arranque de motivación de campeonato así es como yo lo veo por lo pronto ya hay un elemento menos en los Lobos Guap y Piñones que es el goleador que tendrá sanciones internas quiero ver si pueda realidad que Piñones no tuvo más que un paro con su compañero en esta reunión nocturna ahora resulta que no fue Javier que te parece que debe de priorizar Lobos Guap tú señalabas precisamente de Rafa Puente Junior un técnico que está trabajando de manera diferente que te parece esta sanción que está haciendo y que bueno responde finalmente la directiva también a un tema de imagen porque es una institución educativa yo creo que es la parte toral de todo esto de ahí viene finalmente la decisión de despedir prácticamente a William Quiñones perdón a William Palacios perdón y yo creo que es una parte importante de un equipo que se piensa afianzar no solamente son los resultados también la fortaleza que tienen como institución la responsabilidad del nivel de disciplina que se le quiere imprimir a un plantel que si le va bien no tiene por qué tolerar cuestiones de indisciplina esta es una indisciplina estamos hablando de los jugadores profesionales tienen que seguir un código de ética un código de honor y máxima cuando es una institución pública la que tiene el nombre la que ampara finalmente un equipo como este es un equipo que futbolísticamente me parece que va más allá de lo que pudiera tomarse como decía Luis Luis Castañeda lo que puede ser como un despunte a veces circunstancial que tienen los equipos que recién ascienden algunos otros no lo tienen o sea yo diría que no es no es digamos un común denominador de los equipos que ascienden tener un despunte de inicio tiene que haber como lo hubo en su momento en León una consistencia de juego tiene que haber un entendimiento una comunión del entrenador con los jugadores y generalmente los equipos que conservan una base y que conservan la base desde el técnico generalmente logran tener estos despuntes que es lo importante en esto que el sistema de juego de lobos es un sistema que tiene un híbrido te comentaba yo otra vez que me decías que yo he ido a la traba ya Rafa Puente tú lo quieres tú lo amas lo que tiene Rafa Puente es una una combinación de sistemas muy interesante es muy muy ofensivo es el sistema que le gustaba a su papá Rafa Puente Senior este la volpista vamos de esa filosofía comulgaban mucho con esa idea de ser muy ofensivos pero también es este Rafa Puente Junior un analista en su momento un directivo que asimiló muy bien los sistemas también de equilibrio de defensa en los estilos que se le conocen como la puentistas entonces yo creo que ahí es donde tiene esa fortaleza es un equipo que defiende muy bien y que ataca generalmente muy bien coordinado y precisamente a las dos piezas que le que le hacían que le hacían fuerte en ese sentido son las que se ven involucradas en esta riña entonces me parece a mí que son retos importantes para el propio Rafa Puente Junior este que está empezando a adquirir mucho mayor fuelle en este oficio concreto que es la dirección técnica y me parece que le llega en un momento este muy importante que es este el inicio del campeonato le va a dar oportunidad de ver otras opciones y espérate a ver si no pierden también a Fabro y a considerar ese tipo de opciones también de Fabro en Argentina vamos a ver si no lo terminan perdiendo también que se haga fuerte finalmente en circunstancias negativas como estas y yo creo que es la parte importante de adquirir ese bagaje pues bueno vamos a esperar a ver cómo le va a Lobos por lo pronto nosotros nos vamos a ir a una pausa no sin antes de agradecerle a Luis muchísimas gracias por tu participación esperemos que la próxima semana estemos hablando de los tres primeros puntos de León para que estés más contento ojalá que sí porque se pone complicado el panorama si no se suman puntos a ver si la semana que entra no hablamos del nuevo estratega del conjunto de León pero bueno siempre es un gusto platicar con ustedes un abrazo grande hasta el estudio de Zona Franca y estamos en contacto ok muchísimas gracias Luis nosotros nos vamos a una pausa pero no se vayan porque ahorita que regresemos así rapidísimamente que regresamos vamos a hablar de Bravos vamos a hablar de Usain Bolt y algunos otros otros temas no se vayan no se vayan